Fui ayer con Romeo y sus amigos del cole a la cancha, fuimos al palco y estaba Francescoli, Poncio, el Chori Domínguez, me saqué una foto cholula, porque yo te voy a contar algo Marcelo, yo pasa Cristina Kirchner no me importa, pasa Macri no me importa, pasa Longobardi no me importa, pasa Lanata no me importa, ahora pasa el Chori Domínguez y hago un papelón Marcelo, mi mujer le da vergüenza. Te convertís en barra brava, digamos. No, al revés, un idiota. Ah, mucho lulo. Selfie, selfie. Mi mujer le da vergüenza, pero bueno, eso sí. Bueno, yo me paso lo mismo a mí con el Enzo, con Francescoli. Claro, estaba Enzo. Yo creo que el doctor Nelson Castro, que es una palabra, digamos, absolutamente objetiva y, digamos, algo tiene que opinar, un hombre que tiene mucha experiencia, doctor, usted ha estado, ha visto mucha trompada. En la teoría de juegos. Atento, Gillo, atento. En la época de Gillo, Arancio. Atento, Gillo, gol de quién, gol de quién. Sí, sí, sí. ¿Qué tal cómo les va, bella mañita, eh? Hola, Nelson, qué alegría. Hola, Vox, ¿cómo va? Lo extrañamos en la cancha, Vox. Sí, no me gustó la actitud de los jugadores de Vox, ahí, de meterse todos adentro de la cancha, esa cosa violenta. Estuvo mal para la vecina, igual, te digo, la verdad que estuvo mal. Ahora, la verdad que, doctor, si uno ve... Todos estuvieron mal. Sí, si uno ve las imágenes, la mayoría, la mayoría entró para separar, no entraron. Sí, 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 no. La mayoría entró para separar. Ahí el bardo lo hace. Si uno lo mira en las imágenes, la verdad que es así. Sí, sí, sí. Hubo algunas trompadas, pero la mayoría entró para separar. Debería haber entrado Bernie. Sí, sí. Para que se cambie la cosa. Para que a alguno le... Pero no boxeo. Le van a boxear a Bernie. Para ser el escudo. Y claro, para que alguno se comiera las trompadas. Para ser el receptor de la bronca. Qué clara la tiene el doctor. Total y absolutamente, querido. Marcelo, qué faló para las encuestas. Vos sabés que esta mañana conté temprano que acordamos con Nelson para mantenernos no influenciados uno sobre el otro, no hablar. ¿No hablar? En privado, ¿no? Ah, no hablar con Nelson. No hablar con nadie. Ni menciona ni... Claro. Nelson y yo hemos resuelto aislarnos por completo. No contaminarnos. Eso. No contaminarnos con absolutamente nada, ¿sí? Bueno, está bien. Yo lo que te digo es que las encuestas la pifiaron mal. Todas, ¿eh? Todas de nuevo, viste. Mal, mal. Otra vez. Entonces, Jaime, defendá tu gremio porque... Jonathan. Horrible. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo están? Buen día, Jaime. Bueno, a mí me parece lo siguiente, ¿no? Muchos estaban esperando que venga la motosierra de Milley para recortar el gasto público. Y me parece que esa motosierra es para partir el voto opositor. Ah, muy interesante. Es lo primero que se ve. Es lo primero que estamos viendo. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Ayer fue muy dividida la oposición. Algunos se preguntaban si iban juntos la libertad de avanza y el frente junto para el cambio que pasaba, ¿no, Jaime? Pero bueno, fueron divididos. Está bien. Y además lo interesante de La Rioja es que los tres son peronistas. Todo y claro. Porque el de cambiemos también era peronista. En la Argentina son todos peronistas, Jaime. Si sumamos todo eso, da como un ochenta y pico por ciento. Sigue vivo el peronismo. Es lo que sacaba en una época de La Rioja. Para los que dicen que murió el peronismo, no murió un peronismo. No, bueno, lo que me parece que hay que ver, Jaime, es cuánta de la gente que votó eventualmente a Quintela o a los otros votaría Milley para presidente, tal vez. Bueno, ese es un resultado que está todavía por verse. Porque si todas las provincias votan primero, y después queda la nacional como, bueno, vamos a probar. Claro, nada más miran de lejos. Se puede dar un resultado de riesgo, ¿verdad? No, para mí, Jaime, lo que va quedando demostrado no es que lo quiera contradecir, pero me parece que Milley se está volviendo un fenómeno muy metropolitano, o sea, de Buenos Aires. Muy de Lamba. No, no, también de Rosario, de las grandes ciudades de Argentina, pero le está costando en el interior, en La Rioja, en Chubut, en Jujuy, creo que sacó 1%. Es que eso lo vimos con Mauricio hace muchos años, hace más de 20 años. Primero, hay que administrar algo. Mauricio empezó con la Ciudad de Buenos Aires y así llegó la presidencia. Te dice que Milley debería haber sido candidato a intendente. Sería muy bien un jefe de gobierno libertario. Mirá, qué fuerte, Marcelo. Sería muy interesante. Puede ser Marra, ¿no? Es candidato. Claro. Sí, es su candidato. Coincide, Marcelo, ¿no? Con que le está costando... No, 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 no. No, sí, sí coincido con eso. Pero sí creo, y ahora hablando en serio, Jaime va a estar de acuerdo conmigo, por ahí Nelson, ni hablar, que estamos todos en una sobreinterpretación de cualquier hecho. O sea, estamos extrapolando hechos que por ahora, no sé si son muy conectables. O sea, a ver, ¿a quién se le ocurre que un candidato gobernador de Milley en la Rioja, o no sé, en la provincia de Neuquén, en el Río Negro, le iba a ir bien? Claro. Por eso, una cosa es Milley y otra cosa son los candidatos. Lo que pasa es que en la Rioja, como aparecía el apellido Menem, no tenía un pequeño morbo, si querés mayor, nada más. Sí, pero... Pero evidentemente, no, no, claro. O sea, me parece que Milley es un fenómeno de... A ver, si ya de por sí el PRO había nacido como partido muy personal... Claro, muy bien. Siento que estamos en una época en donde los partidos se han vuelto muy personales, ¿no? Hoy, ¿cómo distinguís al Partido Republicano de Trump, no es cierto? No, claro. O al Partido de Bolsonaro de Bolsonaro, ¿no? O lo que sea, sí, me parece que hay muchos ejemplos. O al quinerismo sin Cristina. Es decir, me parece que hoy en día estamos en una época en donde los partidos se han conectado mucho con las personas que lo lideran, ¿no es cierto? En el caso de Milley es directamente un partido que tiene como único proyecto un candidato presidencial. No tiene legisladores... O sea, a nadie se le ocurre que en el remoto caso de que Milley gane tenga, por ejemplo, algún bloque relevante en el Congreso, ¿no es cierto? O gobernadores de su misma línea política, ¿no? Entonces me parece que estamos simplemente confirmando un hecho y que al mismo tiempo estamos sobreinterpretando cosas, ¿no? Totalmente. Ahí tuiteó el presidente, Alberto Fernández. Felicitaciones, querido gobernador Ricardo Quintela. Vos sabés, Marcelo, que Alberto Fernández es hijo de un rioja, ¿no? Esto muchas veces lo ha dicho el presidente. Un rioja, ¿no? Sí, sí. Un rioja, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Está contento, presidente, que ganó el peronismo en la rioja? Sí, es un triunfo mío. Un poco más ajustado. Un suyo. No, 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 empecemos con la boludez. Un poco más ajustado fue el triunfo. Suyo no es, suyo no es del... Quintela era el que quería prohibir los canales de televisión de la ciudad. El mismo, claro. Sí, Marcelo. Que odia a la nación más. Sí, sí. Odia. Sí, sí. Eso es su caudillo, puede ser, presidente. Un gran abrazo. Ahora nos vamos a recorrer los viñedos. ¡Ah! Los olivares. Sí. ¿Se puede fijar, presidente, si todavía está la pita? Mucho aceite. Si todavía está la pita, ni yaco. ¿La pita, ni yaco? Ah, si está la pita. ¿La pita, ni yaco? Tiene que estar, ¿no? Ah, tiene que estar. Sí. Tiene que estar. La usan para exportar aceitunas. Si no, la hacemos de nuevo, ¿no, presidente? Sí, ahora tampoco. Deberíamos reinaugurarla. Mirá como le patina a la Ebre. No tienes ideas que... Mirá como le patina. ¿Se acuerdan cuando hizo el chiste ese, bobo, de los riójanos? ¿Sí? La drújula. ¿No lo tenés por ahí? Los riójanos hablan así, porque... La drújula. Hablan con ese tono, ¿no? Sí, sí, sí. Si me caigo, me levanto. Si me pierdo, yo me encuentro. Sí, mirá. A mí me gusta mucho la acentuación que usan los riójanos. Sí, claro. Sí, claro. Síganme. No los voy a defraudar. Sí, seguramente. Sí. Ahora, Prezi, vio que volvió... Mirá, mirá, mirá. Escuchá este chiste, Marcelo, que es buenísimo. Mirá, escuchá, escuchá. Yo soy hijo de un riójano, también. Sí, sí, sí. De alguien del norte grande. No, claro. Papá... Papá. Recordaba a Joaquín B. González, que decía que a la riója se entraba llorando y se salía llorando. Y hacía una broma, hablando de las dificultades de vivir en ese norte grande. Sí, en ese norte grande. Me decía como los riójanos, que hablan de la drújula, ¿no? Y él me decía, los cordobeses y los rosarinos se tienen bronca. Los sanjuaninos y los mendocinos se tienen odio. Los catamarqueños y los riójanos no tenemos lástima. Ese era bueno. Era bueno. De los mejores que contó. Ese casi, casi, sí. Ese era bueno. Y era verdad, ¿no? Sí, sí. Y entre los tucumanos, los antiagayos, siempre hay uno que duerme en las siete, el otro que roba. ¡Ah! ¡No! Presidente, por favor. ¿De dónde vienen los mexicanos, Presidente? Y los mexicanos vienen de la selva, ¿no? No, no. De los indios. Ah, de los indios. Sí, son casi indios. A veces me pasa con mi amigo, el presidente de México, Andrés Manuel López Sobrador, que no lo entiendo, porque te habla como... Sí, habla... Habla mucho, además. ¿Cómo quién habla? Habla como... Sí, sí. Además, muy lento, muy... Ah, no. Sí, sí, sí. Pero ojo que Sergio Massa le había... Le falta la pluma, le falta la pluma. No, 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 que Sergio Massa le va a ir a pedir plata ahora a los mexicanos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? De verdad, Presidente. Se ríe. Se ríe. Se ríe le falta. Le pijó guita a los brasileños que venían de la selva y a los mexicanos. Sí, claro. Estamos lástimas, somos los mendigos del mundo, diría mi papá, que era Rioja, ¿no? Sí, sí. Ahora pone milagrosal en todo este escenario, ¿no? Que quedó... Sí, le fue mal, le fue mal. Igual. Está presa. Está bien. Él la fue a bancar ahí. Sí, por eso, por eso. Es momento. Yo le di mi apoyo moral. Le lo he equivocado. Ahora, Marcelo, deberíamos hablar con Milley, ¿no? Porque Milley, 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 el cuco Milley... ¿Qué pasó? Yo no es que lo quiera provocar, ¿eh? Al contrario, porque se va a enojar y no... No, digamos, o sea... ¿Qué pasó? No, o sea... ¿Mucho bla, bla? Mucho bla, bla. Digamos, o sea... Digamos... O sea, digamos... ¿Qué pasó? No iba yo en la boleta. O sea... Sí, claro. O sea... No, digamos, o sea... No estaba yo en la boleta. Si no hubiésemos desdoblado... Pero perdón. En las elecciones ganábamos en todo el país. Con todo el país. Sí, Marcelo, sí, Marcelo. Si me permitís, Johnny, voy a hacer un poco de lío en este pase con Milley. La va a picar, Marcelo. Buen día, Javier. Digamos, o sea, buen día. Digamos, o sea... Digamos, o sea... ¿Puedes decir buen día directo? Es más práctico, digamos. Buen día. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? O sea... Es gentil. ¿Cómo estás, zurdo, pobre? ¡No, no, no! Hola, buen día. ¿Cómo estás, mierda keynesiana? ¡No, no! ¿A ver si te gusta? Por favor. No, no. O sea... O sea, buen día. Yo no soy un keynesiano. No es keynesiano. No, Marcelo. Buen día, Bidenista Agenda 2030. Pará, pará, Bidenista. Buen día, señor Cambio Climático. No, no. Biden me cae mejor que otros. Sabés que perdiste en Chile, ¿no? Perdió tu candidato Boric. O sea, digamos... Yo no tenía ningún partido tomado por Chile, ni tengo partido tomado en ningún caso. Es bueno. ¡Ay, el apartidario! Soy equilibrado. No sé si vieron anoche el reportaje que Luis Majul le hizo a Jaime Bailey. Terrible. Hoy viene a la nación también con nosotros, Jaime. Espero lo dejes hablar, o sea... Bueno, mandale un abrazo grande de mi parte. Podría venir también. Sí, sí, sí. ¿Qué dijo Jaime? Jaime... Yo no sé cómo explicarle esto, chicos. Si me ayudan un poquito. Lo que sugirió Jaime es que a usted le caía muy simpático. Vieron que él también es medio anarquista, como usted. Sí, medio delirante. Jaime dijo terrible. ¿Eh? Terrible. Pero le sugirió que le faltaba sexo. Lo mismo que Zurro. Parecido a lo que dijo el intendente. Aparte, problema de él. ¿Qué se meten? Javier. Digamos, o sea... ¿Saben que yo soy especialista en sexo tándrico? Ah. ¿Cómo es el sexo tándrico? Puede estar meses sin tener sexo contado. Acumulando reservas. ¿No? Pero guarda que... Claro, una vez que se abra el central, es... Ah, viste, como es. Es sorprendente lo que Jaime... Ya ojos celestes tiene, le falta ser rubio, digamos. Es sorprendente lo que Jaime, que es primero que es peruano y segundo que trabaja en Estados Unidos, lo que sabe de la política argentina es notable, ¿no? Tremendo, tremendo. Y hizo una serie de observaciones sobre el caso de Javier Milei y le sugirió que... Bueno, vamos a ponerlo, que viva un poco mejor. Dijo que se fume un... Un charuto. Un coso de marihuana. Un porrito que le fallece, ¿eh? Un dedo de momia. ¿Eduardo? Un porrito, dijo sí. ¿Lo escuchaste, Eduardo? Que se calme y se fume un charuto. ¿Cómo dijo eso? Tremendo, tremendo. Digamos, o sea... Bueno, o sea, digamos... Yo lo respeto, un liberal respeta las decisiones del otro. Exacto. Bueno, las drogas... Libres. No están dentro. Drogas libres, lógicamente. No, o sea, digamos, depende, alguna sí. Pero dijo que lo veía como muy... Muy tenso, ¿no? Muy tenso, que le faltaba disfrutar... Relajar, liberar, le faltaba, ¿no? Claro, cada tanto una... Desestresar, digamos. Una alpla. Una liberación. Una alpla. Dijo eso Jaime Bale. Digamos, o sea, vos conocés, Marcelo, que a mí me dicen vaca mala, ¿no? No, no, no. No, no, no sabía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Javier? ¿Por qué, Javier? ¿Por qué te dicen vaca mala? Digamos, o sea... No seas cagón. O sea, digamos. No seas cagón. Ahora decílo. El lunes 9.57. ¿Por qué, Javier? Decílo, decílo. No, no. Está prudente, es un milay prudente. Apareció un milay prudente. Bueno, digamos, o sea, hay algunos que de golpe les gusta emitir, emitir, emitir. Sí, sí, sí. Y a mí me gusta más que nada... Claro, claro. Cuidar las reservas. Acumula. ¿Usted acumula? Sí. Pero tanto tiene que liberar. Sí, sí, sí. Explota. Pero no sabés cómo me lo agradecen, ¿eh? Ah, claro. O sea, digamos... Qué bestia. Usted ha contado que puede pasar jornadas enteras de muchas horas teniendo sexo. Vanquineando. Vanquineando. Sí, sí. Se ríe, Marcelo. Se ríe, Marcelo. Esto es un ejercicio, eso dicen, ¿eh? Claro. Esto es una curiosidad, Johnny, chicos. Sacando los momentos en que me encuentro acá en el pase con Javier Milei, yo no he tenido otros contactos con él. No lo conozco personalmente, fuera del estudio de Radio Rivadavia, y lo entrevisté una sola vez en mi vida. Mirá. Mirá. ¿Y cómo fue esa entrevista? Y medio tenso, porque yo había dicho que me parecía un lunático. Arrancaste bien. Bueno, vos también, Marcelo. Arrancaste muy, muy duro. Tenés que arrancar más suave. No, lunático. Al lado de las cosas que ustedes dicen han sido mal. Escuchame. Bueno, pero llévalo de a poco. Si le tirás lunático de entrada. Y la primera entrevista. Claro. Fue una entrevista correcta, yo recuerdo. No, no, no. Sí, sí, correcta. Más le fue. Una entrevista que me hicieron a mí una vez, me preguntaron qué opinaba. No, no, pero después. Pero después, cuando hicimos una entrevista a Milei, recuerdo. Sí, le hicimos junto con Willy. ¿Cómo no? ¿En la radio anterior? Sí. Claro, en la radio. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Perfecto. Javier, igual como que hay como una tensión, la galatente, me parece. No, digamos, o sea, no hay ningún tipo de problema. Lunático, sí, porque el cielo es mi límite. Mirá. Muy bien, muy bien. Dios mío. Bueno, está el tío del candidato perdedor, el tío de Martín Menem, que nos saluda desde allá arriba. Prezi, Carlos Saúl. Ah, y Eduardo, el padre. Ahí, claro. Y el padre, Eduardo. Bueno, sí, mi hijo ha perdido. Ah, Eduardo, Eduardo. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, es Eduardo, no es Carlos. Sí. Perdón. Bueno, por eso acá nosotros en La Rioja estamos de alguna forma contentos porque un 15 es un buen número. Sí, sí, cómo no. Para De Vido es un buen número. Para ustedes no sé. Es la... Nosotros llegábamos hasta el Diego, pero un 15 ya... No, pero por favor. El quinerismo impuso el 15, ¿no? Jaime De Vido. Qué bien, qué bien. Con un Diego ya estábamos. Era un 15. Viene de arriba. Al lado de lo que pasó después, lo de ustedes eran motochorros. Pungas. Pungas de sur. Exactamente. Es verdad, Eduardo. Eran mechera. La verdad que es verdad. Qué momento. Hubiese sido diferente. Yo creo que si la boleta era Mila y Menem, arrasábamos. Vamos a ver, vamos a ver. Pero usted no puede estar en todo el lado. Vamos a ver la presidencial, Javier. La presidencial se va a saber. Ahora la PASO. En la PASO se va a saber. En la PASO se define todo, ¿no? En la PASO se va a saber. A ver si todo se anata o... Si me permite, yo quiero citar a dos periodistas para ver qué opinan los protagonistas de estas noticias. Una es mi ley. Vieron que ayer Barbic que escribió un supuesto diálogo entre Larreta y Massa. Terrible. Cuando Larreta le dice, no se preocupe que voy a ganar yo. Y le va a ganar a Burrich y va a ganar a la presidencial. Y a lo que se supone que Massa contestó, que no, que el Barotás ganaría mi ley, que duraría tres meses y que volvemos nosotros, dijo Massa. Eso es lo que dijo Horacio. Eso lo dijo Massa. Qué lindo, ¿no? Qué demócrata. A mi ley, ¿qué opina de esta afirmación? O sea, digamos, tres meses, digamos, o sea... Barbic que te dio tres meses. Tres meses de vida. Tres meses... Tres meses. ¿Pero qué tres meses? Pero agarrate, ¿no? Es el samba, ¿no? Se va a sacudir. En una semana el dólar, en una semana el dólar más pasó de tres cincuenta, cuatro cincuenta. Agarrate fuerte. Van a ser los juegos del hambre, ¿no, Javier? Digamos, o sea, ¿sabes qué lindo va a ser jugar con los escombros del Banco Central y con los de ATC? O sea, el día 91 lo que puede llegar a ser. ¿ATC también cierra? Digamos, o sea, por lo menos voy a hacer tres meses que le voy a hacer un bien al país. ¿Qué más va a hacer, Rafa? Y después me voy. Él asume, él asume, Johnny, que son tres meses. Sí, sí, sí. Es bueno lo que está diciendo. Hay toda una teoría dentro del gobierno de que es mejor que gane mi ley porque después le hacen un golpe, pero medio raro. A ver, Horacio. Lo que pasa es que acá lo que tenemos que evitar fundamentalmente es que se consagre Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, que son los que se quieren dividir la torta. Son los dos candidatos del círculo rojo. Y están negociando a futuro ser gobierno y oposición. Y usan el fantasma, el fantasma de mi ley. Los dos quieren de alguna forma... Son amigos. ...repartirse. Liderar sus espacios. Yo no sé, Johnny, perdón. Pero falta la jugada de Cristina todavía. Todavía hay que esperar a la doctora que llegue teniendo poder de fuego. Nada, Cristina, nada, nada. Perdón, Marcelo. Mucho dociero. Bueno, habría que preguntarle al Gato Silvestre porque él fue quien anunció el otro día la... ¿Qué bomba tiraste, Gustavo? ¿Qué bomba tiraste? Ahora vamos a hablar de eso. Al final Cristina va a ser candidata. ¿Candidata? Según lo que nosotros informamos en minuto uno, ¡candidata algo! Mirá, algo. No tenemos confirmado todavía que... Pero eso se sabe hace meses, Gato. ¡Candidata algo! No hay ninguna novedad. Puede ser a senadora. Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, no lo descarten. Con Axel Kicilló, candidato a presidente. Está bien, yo puedo, qué sé yo. ¿Candidata a legisladora por el Parlasur? ¡También! ¿Candidata a gobernadora de Santa Cruz? También puede ser. ¿Cuál sería, Gato, el dato nuevo que puede ser candidata a cualquier cosa, digamos? ¿Cuándo está la precisión? ¿Cuál es la noticia? Que el dato concreto es que todos los que la daban por muerta están hablando desde el cementerio. Mirá, mirá, mirá. Es así, y lo demuestra en las elecciones provinciales. Un triunfo arrollador del kirchnerismo. ¿Dónde? Excepto en Jujuy, que está proscripta a Milagro Sala. Si fuera candidata a Milagro Sala en Jujuy, ganaría ampliamente. Me encanta una pregunta. Ampliamente. Sí, Marcelo. ¿Cómo juega la candidatura de Cristina algo con el discurso de que está proscripta? Muy bien, Marcelo. Está prohibida por el Poder Judicial si ella se presenta. Si ella confirma que es candidata, automáticamente la justicia, Rosati Rosencrantz, ayudado por Pepín Rodríguez Simón, no te olvides. Por favor, no lo descartemos desde el Uruguay, no lo descartemos. Que está financiado por Marcos Galperín. Automáticamente ellos le ponen el cepo a Cristina, por eso es que se está guardando. Incorporaste una nueva figura. Sí, claro. Porque Pepín Rodríguez Simón, ahora apareció Galperín. Marcos Galperín. También. El financista de Juntos por el Odio. Ah, no sabía. El dueño de la Nación Más también, Manés. También el dueño de la Nación Más. Lo dijiste vos, no lo dijiste yo. No, no digo eso. Lo acabás de confirmar. Hashtag Galperín dueño de la Nación. Ya Esmeralda Mitre tiene que hacer algo. Tiene que tomar el control de ese directorio. Si hubiéramos a Galperín las cosas que haríamos, la guita que tendríamos. Ojalá. Ojalá. Sería un micrófono que no se rompe. Estuve hablando con Esmeralda Mitre y tiene un proyecto superador para la Nación Más. ¿En serio? Atención. A ver, Marcelo. Por favor, un proyecto superador. Julia Mengolini. Ah, mirá. En tu horario iría. No, en el horario de Jonathan Viale. Le damos la bienvenida a Julia en el problema. 0-3. Perfecto. Sí. Va a ir en tu horario. ¿Te molesta, Machirulo? No. No. ¿Por qué me dice Machirulo? Pero va a competir contra usted, gato. Bueno, ningún problema. Si competimos entre colegas, una cosa es competir entre colegas y otra con operadores de Juntos por el Ángel. Ah, mirá. Por favor. Viste, Marcelo, que vuelve Víctor Hugo a un canal nuevo. Extraordinario. Hay un canal nuevo. Hay un canal 18.500. Canal 4, ¿no? Sí, sí. Canal 4. Canal 4 histórico. Tal cual. ¿Pero cuántos canales hay? No sé. Víctor Hugo, bienvenido de vuelta. Te había sido un cachito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, Víctor Hugo. Qué gusto, qué gusto. ¿Fue penal o no fue penal ayer, Víctor Hugo? Fue penal. Bien, Víctor Hugo. Por fin. Estamos de acuerdo. Ahora sí. Como analiza el deporte como nadie. Ahora sí. Fue penal. Fue penal. Así es. Estuve viendo la repetición y fue penal. Sí, sí. Fue penal. Qué raro yo del lado de los millonarios. Exactamente. Bueno, esta vez les concedo una. Sí, sí, sí. Les concedo una. Está bien. Les concedo una. Por una vez. ¿Lo vio de acá o es Manhattan el partido? No, no le tiene. No, no, bueno. Para saber. Vamos a ver si lo conoces. Se ve en Queens. En Queens se ve. En Queens, claro. Hay un poco de comentario en tu envidia. Morando. No recontra. Los argentinos se juntan en Queens. Claro. Qué vergüenza. Para ver el por qué. Qué vergüenza Morando. No me ataque, no me ataque. Ya le hice una pregunta. Es un clase media aspiracional. Yo también, me gustaría hacer. Claro, claro. Lo que queda de la clase media. Vos estuviste ahí en el palco con Donofrio, así que no podés quejarte. Vos también estuviste en el palco. En Nueva York no lo tengo. Le estuvimos besando, le estuvimos besando el puló. Yo le besé el suéter. Yo le besé el suéter. ¿Ah, vos también? Sí, claro, lo conté temprano. Me miraba a la gente y quedase dándole un beso a Donofrio. Todos, todos. Le daba un beso al suéter. Había unos cuantos que le besábamos el suéter. Respira. No lo dejamos, no lo dejamos acá. El suéter lo tiene que tener puesto. Va a estar en el Museo de River en cualquier momento. El fútbol te pone medio estúpido, Marcelo. Eso sí. Veo, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Por eso me he volcado al análisis político. Así que ahora tiembla a la derecha porque vuelvo a la televisión, ¿eh? Así que a través de Canal 4 los estaré deleitando otra vez con mis editoriales. Denuncia. Según la información que yo tengo, es el de un abogado de Farinha. Sí, sí, es medio raro. Yo no quería indagar ahí, pero es medio raro eso. Esto se va a ver trabajo para Valle. Había mucho enojo en C5, en la señal anterior. Esa nada, quedarse con los compañeritos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Yo recomiendo no dejar vivos. No, no, no. ¿Cómo decís eso? No diga, Barbaría, no estamos más en las 70. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que se la cuenta. Hay que terminar con el operativo. Gente que se da vuelta. Horacio, estamos en el 2023, ya pasaron 50 años. El mejor enemigo es el enemigo que saluda desde el más allá. No, no. Esto de dejar cabos sueltos. Este se quedó en las 70. Es terrible. Qué loco. Qué loco. Preocupante. Falta de estrategia por parte del oficialismo, ¿no? Habría que concentrar todo en un solo medio. Claro. Sí. Sí, exacto. Volver a sacar el diario Noticias, por ejemplo. Extra. Extra. Claro. Claro. Que le infiltramos la revista Bernardo, ¿eh? Sí. Qué memoria, ¿eh? Sí. Cómo sabe. Memoria. Qué barba. No tengan miedo. Pero en esa época. Te estás orinando encima. Sí, yo lo escucho a ustedes. Lo único que había eran diarios. Marcelo, no sé si a vos te pasa lo mismo. Yo lo escucho al perro y me intimida un poco. Me corre un frío. No, no me asusta nada. No te asusta. Natural partida, ¿sabés qué? Sí. Claro. Bueno, no quiero... Sí, perdón. Vos sabés que me echaron hoy en la radio, ¿no? No. No. ¿Por qué me echaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Luciana me echó. ¿En serio? ¿Qué hiciste? ¿En serio? ¿Te lo cargaste a Marcelo, Luciana? ¿Qué pasó, Luciana? A nosotros nos trajo, mirá, nos trajo tacita de boca. Mirá. Me despidió por WhatsApp y puso firmado atentamente Luciana Lupón. Lo escribió, lo guardé acá. Esto va directamente hoy a los abogados. Uy, hacele captura, Marcelo. La cara de Luciana es como, me compré un quilombo. Mirá que si es sin causa te llevas el edificio de atrás, Marcelo. Analizalo. Está lindo, parece. Pero le da el sol, luminoso. No, a mí me gusta el patio este que está acá atrás. Claro, es muy lindo. Está bueno. La parrillita está bueno. Nunca hicimos una pateada. Parripollo le dicen, ¿no? No, lo vamos a hacer, ¿cómo no? No, es pati. A esta hora no, porque es temprano. Salchipapa. En esa parrilla, el señor es Cochimarro. Gracias, cuidado. Suele hacer choripanes. Ah, yo pensé que hacía gente a la parrilla. Cochimarro viene de ese. Claro, es una campop. Cochimarro es medio de ahí, ¿no? Para recordar su pasado peronista. No, pasado no. Porque hoy está reportando para la radio de Juntos por el Campo. No, no tiene muchas radios. No es solo Rivadavia. Hay muchas radios. Te hiciste peronista ahora, gracias. El corcho está un poco en todos lados. Ahí vino a subir al salmón. Uy, mira, Marcelo vino a subir a... Vino a ratificar todo, justamente. Dios mío. Dios mío. Antes de saludarlo a Carlos, puedo felicitarlo a Facundo por el triunfo radical. Impresionante. Jujuy. Facundo, felicitaciones. Qué lindo. Extraordinario triunfo. Qué lindo. Hola a todos, soy Facundo Mane. Sí, pero no se te vio, no estaba Facundo en el palco. Y estamos muy felices los radicales. Sí, uno. Porque hemos logrado recuperar esa mística, esa épica del 83. Nada. Pero yo vi la... No, no tanto, ¿no? La épica del cambio. Pero en la foto... Del cambio real y concreto. En la foto está Gustavo Pose, está Martín Lustó, está Negri, está Ángel Rosa. ¡Uh, Rota! Todavía está Rosa. Estaba Ángel Rosa y a vos no te pusieron. Pero estaba mi espíritu. Sí, sí, sí. Estaba mi espíritu. Parece que te... Probable. Te cagaste. Me gustó cuando Gerardo Morales lo presentó a Lustó. Y que dijo, bueno, le dijo a Horacio Rodríguez Garreta, este es el que te va a reemplazar. ¡Ah, qué chicanero! ¡Qué chicanero! ¡Qué chicanero! Una cosa de loco. ¡Qué chicanero! En un momento dije, Mauricio, ¿vos escuchaste, presidente? ¿Presidente, usted escuchó eso? Y es el riesgo. Me parece que es el riesgo. Algo pasó ahí. Mire, presidente, Lustó en la capital federal y Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, yo por suerte tengo el pasaporte a ti. ¿Usted tiene miedo que el macrismo se convierta en un partido legislativo? Me voy a la FIFA y no vuelvo más. ¡Carajo! ¡No me ven nunca más! Pero fue tremendo. Ojo que el pro no sé qué es. Y nace acá el con Vicente López. Claro, claro. Se convierte en un partido legislativo. Hay que buscar el audio. Hay que buscar el audio de Gerardo Morales. Volvemos a hacer el partido vecinal. Claro. Cuidado. Cuidado con su amigo Milet. ¿Qué va? Bueno, saludamos a Carlos, ¿te parece, Marcelo? Por supuesto, lo que va a ser el programa de hoy. Uy, Carlos, hoy tenés para hacer dulce de leche. Buongiorno a Tutti. Buongiorno. ¿Cómo están? Muy bien. Muy contentos. Atención porque hoy Odisea tiene de todo. ¿Qué te parece? Mirá. Te voy a adelantar algunos temas. Dale, dale. Hoy, por ejemplo, La Economía en la Cuerda Floja, invitado de este lunes de Odisea, Andrés El Colo Borenstein. Ah, buenísimo. Me encanta el Colo. Hablamos por radio ayer el viernes o el jueves con él. Y atención con la columna de Daniel Vilota. ¿Por qué? Secretos y Misterios de la UTOI, la policía de Sergio Verde. Sí, señor. Ah, mirá. Me tomó licencia. Había publicado algo en La Nación también. Vamos a tener todo el barro del conurbano. Estuvo bravo. Con el querido amigo Vilota. Estuvo bravo el editorial de La Nación de ayer. Mirá, acá me aportan cosas del Canal 4. Me dicen que se lleva bien con Irán. La verdad no sabe. Ah, mirá. Un saludo, un saludo. Bueno. Ya pasó, 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 pasó. Hugo Colman dice, espero que envíes saludos de cumpleaños. Gracias. Un feliz cumpleaños para vos, Hugo. Ajá, cómo no. Para toda la gente que está ahí con vos, escuchando la radio. Miguel Arroyo también nos escucha. Silvia Estero Arellano, Eduardo Saraki, Matías también. Dan Lacadé que dice, mirá, Carlos, dos amigas se encuentran y una pregunta, ¿cómo te fue con los políticos? Sé que fuiste amante de muchos políticos. Y dice, mirá, el radical pura lengua. El libertario muy conservador. Claro. Y, bueno, el kirchnerista se la paseó rompiéndome el... No, no, no. Pero es Carlos, Carlito. Es así la gente, manda esos chistes. Estás un poco arriba. Son chistes sinceros. Chistes sinceros. Pedro desde Mar del Plata también nos manda saludos. Gastón Varona también, Nahuel Sa, Ezequiel Tarillo dice, hola, Carlos, simplemente quiero agradecerte porque en tiempos difíciles me sacaste y me sacás carcajadas en cada pase de la radio que escucho. Bueno, un abrazo enorme. También para el amigo Eber, que nos saluda, Laura Lamas también, Marcello Colón, cuidado con el que voy a contar, ¿eh? Opa. Que me lo manda Romina Romano. Dice así, hola, Carlos, genio, saludos a la mesa, dejo un chiste. Dos perros en el veterinario esperando en la sala de espera. Dice el primero, ¿por qué estás acá? Y bueno, ayer cuando estaba en el parque apareció la perrita pequinesa de la vecina. Me subí encima de ella para hacerle el amor, así que ahora me van a castrar. ¿Y vos? Por sí, don. Dice el otro perro. Ayer cuando mi dueño se estaba duchando, se le cayó el jabón y me lancé encima suyo para hacerle el amor. Ah, ¿te van a castrar a vos también? No, yo vengo para que me corten las uñas. ¡No! ¡No!